...de Latinoamérica, Box Azteca. Ahora presentando al Box Azteca Team. Primero, un analista del Box Azteca Team es un miembro del Salón de la Fama y un ídolo del boxeo. El cinco veces campeón en tres categorías de Culiacán, Sinaloa, México. Aquí está el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Y ahora un veterano de 25 campeonatos mundiales, el orgulloso guerrero de México, el siete veces campeón mundial, Marco Antonio Barrera. Y ahora los comentaristas del Box Azteca Team, el ex secretario ejecutivo del CNB, el escritor y historiador del boxeo, Eduardo Ramazón. Y ahora apasionado del boxeo como deporte y espectáculo, el gran comentarista del boxeo, Carlos Alberto Aguilar. Y ahora un gran comentarista del Box Azteca Team con mucha experiencia en radio y televisión, Rodolfo Vargas. Buena pregunta, Rodolfo. ¿Qué ha sido para ti la experiencia de pertenecer al boxeo Azteca Team? Es una experiencia que me llena de orgullo y me llena de emoción sábado a sábado porque la oportunidad de estar al borde del ring para narrar y transmitir a todo México y más allá de nuestras fronteras las grandes azallas de los deportistas mexicanos es un lujo y es un privilegio y aquí estamos para seguirlo haciendo sábado a sábado. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo.